¡Hola amigos! Yo soy Mari y esto es Escuela de Dibujo. En esta ocasión quiero enseñarte a dibujar uno de los vegetales más deliciosos que existe en nuestro plato. Y es un fabuloso brócoli. ¿A quién no le gusta el brócoli? Todos amamos este vegetal. Así que te voy a enseñar a dibujarlo. Vas a ver qué sencillo es. Vamos a empezar dibujando el tronco. Viste que inicié con un óvalo y de este están surgiendo dos líneas paralelas que se van a ensanchar un poco hacia los extremos. En la parte del medio dibujé un par de líneas para darle un poquito de textura a nuestro brócoli. Y ahora sí, vamos a empezar a dibujar los detalles que hacen de este vegetal lo característico de nuestros platos. Estoy dibujando una especie de triángulos pero sin la base y vamos a hacer algunas ondulaciones de diferentes tamaños. Yo empecé con uno pequeño y después hice uno más grande que cubría al anterior. Y así nos podemos ir hasta cubrir toda la parte superior del tronco que hemos dibujado previamente. Recuerda que estas ondulaciones pueden ser de diferentes tamaños. Agrega tanta textura como lo creas conveniente. A continuación voy a empezar a dibujar algunos otros detalles para agregar mayor realismo a nuestro dibujo. Vamos a dibujar otro brócoli. Empezamos igualmente con el tronquito. Y a continuación vamos a hacer la parte superior. Recuerda que puedes hacer algunas ramificaciones haciendo esta especie de trianguletes. Y vamos a empezar a hacer las ondulaciones que dan la figura característica. Al momento de realizar tu dibujo recuerda que puedes utilizar algunos colores para irle dando mucha mayor textura y mucho mayor realismo. Como puedes ver, en este segundo brócoli agregué más ondulaciones y quedó perfecto. Pues bien amigos, así es como ha quedado nuestro brócoli. Espero que te haya encantado y que lo pongas en práctica. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias!